Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso y en este segmento que tenemos acá, que se llama Respondiendo Preguntas de Mis Seguidores, estaremos respondiendo una pregunta muy interesante que me han realizado nuestros seguidores. Así que vamos a ver cuál es la pregunta y es relacionada con la medicina y la profesión de médico. Y es la siguiente, ¿qué cualidades debe de tener una persona que se desempeña como médico? Esta es la pregunta que tenemos, vamos a responderla para que ustedes sepan más o menos, ¿cuáles son las cualidades? Aquí yo le he elegido solamente dos cualidades que ustedes como médico tienen que tener presente, aunque hay muchas cualidades. Tener en cuenta que estas dos cualidades son las que te pueden llevar al éxito como buen médico. Este debe de poseer una personalidad doble, ¿a qué nos referimos con esto? Entonces, aquí tenemos las personalidades. La de científico, en este caso, el médico tiene que saber mucho para poder resolverle las necesidades que tiene ese paciente con una enfermedad X. En este caso, respecto a lo de las enfermedades, el médico tiene que saber cómo manejar una hipertensión arterial, saberse cuáles son esos fármacos que se necesitan para el buen manejo de esa hipertensión arterial. Por ejemplo, el médico tiene que saber con relación a la diabetes mellitus, saber cuáles son las complicaciones más comunes que pueden afectar a un paciente diabético. ¿Qué tratamiento sería ideal yo darle a ese paciente diabético para evitar esas complicaciones? Un médico tiene que manejar adecuadamente a una embarazada. En este caso, las embarazadas tratar siempre con relación acá a la parte de la atención prenatal, la atención de las primeras semanas del embarazo, que son un poquito complicadas, que se pueden ver acá. Si tienen, en este caso, algunas de las complicaciones del embarazo, ya sea una preeclampsia, ya sea una infección, y todo esto el médico tiene que manejarlo de manera adecuada. Si pasamos acá a la parte de la humana, la humana y compasiva respecto al paciente. Recordar que hay muchos médicos que no tratan bien a sus pacientes. Y en este caso, si usted no tiene esa empatía con sus pacientes, mejor deje esto. Porque muchos de los colegas, quizás, haciendo unos servicios de larga jornada, quizás se le pueda complicar por la falta de sueño, o en este caso, usted no ha rendido lo suficiente con relación a la parte académica, o con relación a la parte laboral que usted tiene que llevar a cabo acá. Ese médico tiene que tener una empatía con esos pacientes. Tratar a todos los pacientes de la misma manera. Porque usted no sabe quién es el paciente, de quién puede ser familiar ese paciente, y mucho menos, usted no sabe en qué le puede beneficiar si usted atiende a ese paciente de manera humana. En este caso, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Esas son dos cualidades importantes. Entendido, la cualidad de ser científico y la cualidad de la empatía, ser humano con los demás. Así que señores, recuerden que esto es nuestro canal, Anatomía de Condo para el Futuro. Suscríbanse al mismo para que ustedes puedan seguir viendo más contenido. Si tienen alguna otra pregunta que yo pueda responderle, me la dejan en la caja de los comentarios. Y con gusto le haremos un video. Síganos para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.